Cuando el suburbio dormita bajo la lluvia o en noche serena cruza como el alma en pena las tristes calles una viejecita anda vagando hasta el alba y en la sombra se suele ocultar pobre mujer camina sin cesar llevando a cuestas todo su pesar la gente buena de los barrios bajos esos humildes que saben su historia dicen que un día su nietecita la muy malita dejó el hogar y desde entonces invierno y verano a medianoche la vieja vive con su amarga queja sumida en la soledad y así se pierde por los arrabales hecha una piltrafa humana porque en su vida tirana no halló más que falsedad como un gemido doliente llena de harapos cabizbaja y mustia siempre se la ve silente con todo el peso de su negra angustia y maldiciendo la suerte que en su pecho congoja dejó llora su fin al ver que ya perdió el dulce amor que de ella se olvidó tal vez la nieta malvada y mezquina hoy no se acuerde de su tierna abuela solo se sabe que está dormido el pobre nido que abandonó y desde entonces invierno y verano a medianoche la vieja vive con su amarga queja sumida en la soledad y así se pierde por los arrabales hecha una piltrafa humana porque en su vida tirana no halló más que falsedad